mi hija Dios mío mi hija está sola en la casa hola muchachas ayúdame al vecino cerca escúchame qué pasa mi hija está sola en la casa yo no puedo estar aquí, suéltame de aquí me amarraron aquí, no puedo soltarme yo sé quién te amarró y entonces por ayúdame ven por favor mira yo te voy a pagar lo que tú quieras y tú tienes dinero? si, yo tengo mucho dinero ah ahora tú lo tienes es por ahí guardado pero por favor ayúdame ayúdame ven que por la plata baila el mono pero que estás ahí yo te bailo Dios mío, ayúdame cuándo tú quieres? no sé por qué eres yo quiero 5 millones de dólares te lo voy a dar te voy a dar 5 millones de dólares, te voy a dar 7 millones 7 millones? 7 millones de dólares te voy a dar para los suaves no, dame 12 millones mejor pero de aguacate con arroz es más bueno jajaja ay pero yo debería estar aquí eres tú mis hijas que estás aquí mira, mira mira, mira pero si me va a ayudar ¿pero qué? no no, 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 no no, mira eso por lo que hay ayúdame ayúdame Dios mío, por favor no te aguaba, no te aguaba pero oye, me escúchame, me escúchame mis hijas están solas por favor no te aguame me aguame se hagan hija se tranquiliza las premitas así es para esa rosa sí 5 millones y 5 millones de la oye salen corriendo el santo padre me gusta más el chocolate que la ven esto es para que la pongan más locas yo voy a echar más entonces esto es para que la pongan más locas te odio esta a ver seguro para si si no la ponen tranquilizante y bueno loco en esta vuelta te llevo quien te trae y ya me buscan mis 12 millones que me buscan a este agua acá a ver vamos ahora eh vengo y ven vengo ahora niñas a ver lo cual que le hice el trabajo que tenía que hacer a mi madre ven acá es que tu eres ciego yo venía por ahí ahí mismo venía yo pero hablamos allá arriba no ven aquí que yo no tengo tiempo para estar subiendo y bajando ¿qué es lo que pasa? hay un problema ¿cuál es el problema ahora? no hay policía búscalo ya lo encontré ¿lo encontraste? sí porque es bueno pero ¿qué? ¿tú no he hecho nada? ¿cómo que no he hecho nada? yo estaba ahí con la loca esa la jeringuilla casi me la entro yo señorita está muerto tú óyeme ¿qué? tú vas a ser policía ahora ¿yo? ¿policía? ¿tú? mucho ha ido haciendo el doctor consiga a su policía por otro lado tú vas a ser policía tú vas a ser policía no voy a discutir más porque dios mío ¿tú me ves cara de policía a mí? tú no tienes cara de nada ni de nada ¿qué tú quieres decir con él? tú no tienes nada pero tú vas a ser policía pero yo no tengo ropa de policía tú un policía así yo para la playa que voy encubierto tú estás encubierto encubierto ni en cuchara ni en cuchillo estoy yo ya tú me pones a ser tú me pones a ser todo a mí hazlo que tengo que descansar me duele el cuerpo dios mío está bien me voy entonces rápido me voy a morir bueno yo voy a cagando ching a ching y toda mi ropa para mi nueva casa me voy a morir déjame ponerle que andar otra puerta porque aquí no puede entrar nadie que me consente ni nada yo no estoy la dueña de esta casa amigo mío Dani ven hola hola ¿cómo estás? ¿y su madre? ¿cómo estás? ella no está aquí desde ayer ¿cómo no está aquí desde ayer? ella está durmiendo qué raro ella dejó sola a ustedes ella desapareció deja y relaja tú y relaja ay sí vamos para acá adentro ¿y esa muchacha ahora aquí? ella es mi casa ¿sabes lo que tú dices? ¿cómo es tu casa? vengan para acá a ver esta casa de Dani ve ¿qué pasa? que yo les dije a ustedes vengan para acá adentro esta muchacha ¿quién tú eres? yo soy la dueña de la casa la dueña de la casa de Dani ve yo soy la dueña de la casa de Dani ve ¿está preso usted? ¿cómo que está preso? así es que se dice que está preso ella está preso yo soy un policía ahí y está preso la dueña de Dani ve está preso venga 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 niña usted está preso venga venga que está preso venga venga dale relajo usted está como loco usted está preso amigo venga 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 de verdad de verdad tu estas preso amigo de relajo tu estas preso amigo venga tu estas preso mi idiota la buena vía la buena vía suéltame venga tu estas preso suéltame tu estas preso amigo tu estas preso quale venga THEY POSPINI hoy ay ay POSPINI si thai algo bien ¿Ya? ¿Dónde que se lo siente? Ya, a mí le gusta. ¡No! ¡Ayuda! ¡Venga! Si lo creen que la vamos a enseñar. ¡Woo! ¡Qué tengo!